They can linger for a while, so, you know, you just want to avoid that if you can, but at the end of an at-bat, you're just trying to battle no matter what. 10 meses mientras tanto. No, yo no entiendo, loco, ¿por qué hay que hacer ese picheo ahí, loco? El picheo está perfecto ahí, mío. Igual, yo no tiro ese picheo ahí, yo tiro ese picheo caiga afuera y rompa afuera, loco. Yo no voy a dejar de jugar este juego, tú verás, loco. Mándame ese video. No jugar a esa mierda, loco, así. Yo lo llevo ese picheo, tanto de trales y una bola, ¿cómo yo lo voy a venir por el medio? Sé que vengo ahí se lo llevo ese picheo. Gitarles míos. Travel urtieren con discusión para el picheo. Diguiguario komt. Se ha aumentado por el que no se personas voca por el protegeridobung.